Mucho se está hablando en los últimos días de los retoques en la foto de Inma Cuesta que el pasado domingo publicó el dominical del periódico de Cataluña. La actriz habla por primera vez de cara a las cámaras y vuelve a reafirmarse en lo que ella denunció en su perfil de Instagram. Yo no estoy en contra de los fotógrafos, ni del Photoshop, ni de nada. Solo creo que el Photoshop debe utilizarse como una herramienta útil, con coherencia, con sentido común, sin alterar las proporciones del ser humano. Independientemente de las que sean. Inma ha aprovechado la presentación de su nueva película Los miércoles no existen para pronunciarse sobre el tema. La actriz defiende que ha dado su opinión y cree que está en su derecho de hacerlo, ya que no es la primera vez que pasa por esta situación. Creo que no es excesivo, creo que es irreal y no es la primera vez que pasa, esto no va en contra de nadie, no es la primera vez que pasa. Yo solamente he dado mi opinión, no pretendía crear este debate ni nada. Estoy en mi derecho porque soy yo, ¿no? Y ya está. Inma también ha explicado que escribió un e-mail al director del dominical antes de hacer pública su opinión y ha aclarado que ni su representante ni ella dieron el permiso de publicar su foto retocada. Esto sabéis que es un poco absurdo, que la agencia de comunicación de esta película no puede dar el ok si no lo doy yo y mi representante y eso jamás ocurrió. Inma Cuesta ha vuelto a reivindicar la belleza real de la mujer, algo que cree que no ha pasado con la imagen que se publicó de ella. Pero a pesar del debate que se ha generado con este asunto, la actriz se muestra muy contenta con sus próximos proyectos profesionales. Creo que no es excesivo, creo que es irreal.